¿Vas a narrar tú? Ok, vamos a empezar con un nuevo video. Vamos a rellenar el pavo. Vamos a llevar dos cucharadas de mantequilla. ¿No se ve? Dos cucharadas de mantequilla. Ok, cebolla, ajos, achiote. Vamos a gustar más un poquito. Vamos a gustar más un poquito. Mejor ama con tu iPhone, si tiene más buena calidad. Este, vamos a gustar pimienta. Pimienta, tomillo. Rosemary, no sé cómo se dice en español. Comino. Adobo, goya. Y una taza de jugo de naranja. ¿Qué más? Y una taza de vinagre. Y lo vamos a licuar todo. Aquí está el pavo. Ese pavo vamos a condimentar. Vamos a poner todos los ingredientes en la licuadora. La cebolla y los ajos. Esto es una cabeza leal. A mí me gusta con mucho agua. Y un poquito de pimienta. Media cucharada de pimienta. Media cucharada de pimienta. Y un poquito de comino. Ya el rosemary se llama romero en español. Un poquitito porque este es amargo, creo. Creo, no sé. Adobo, goya. Se la vamos. Un poquito también. Es como una cucharada de cada cosa. Y este. Vamos a poner. Una cucharada de aquí. Y un jugo de naranja. No, esta es una taza. Una taza de jugo de naranja. Ahora ya no está mi ayudante aquí, pues. Ya se fue la ayudante. Le vamos a poner. Media taza de vinagre. Un cuarto de vinagre. Un cuarto de vinagre. Espero que se vea en la cámara. Ahí está. Ahora vamos a licuar. Ahí está todo. Voy a pasar un rato de video. Porque voy a. Ya está licuado los ingredientes. Ahora hay que ponerle al pavo. Me voy a lavar las manos. Me van a decir que no me va a lavar. Este. Todo esto lo vamos a poner en el pavo. Un poco de vinagre. Un poco de vinagre. Hay que dejarlo así, al rato más mucho hay que voltearlo para que agarra todo el condimento, para que mañana ya está listo para hornearlo, así se ve, así quedó el pavo, mañana ya va, para hornearlo mañana, y más noche hay que darle vuelta para quedar con el condimento, eso es todo y espero que lo hagan, y le dan un like a mi video, gracias, bye, 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 así quedó.